Este género me invito a esta música excelente Es la música del pueblo con la que baila la gente Tiene un cabello conmigo sin un sueño conveniente Exige tantas energías que le hacen dulce los besos Es la luma y sentado solo en chasis no control Hubo un montón de sentimientos por donde habla el corazón Así será tu bien herida, mi sabor, la culpa, la mujer Para tener las emociones de aludarse en el mundo Se refuerza la máquina De la noche y de chiquilla y de cantar De todos los hijos Se crea la vida Se refuerza la máquina De la noche y de chiquilla y de cantar De todos los hijos Se crea la vida Si al cantante va para la boca Se expresa enloquecente Si va en fleco, vete triste Y no conecta con la gente Melodía sin arnos en jardín De la noche y de chiquilla y de cantar De todos los hijos Se crea la vida Se expresa en la máquina De la noche y de chiquilla y de cantar De todos los hijos Se crea la vida Se expresa en la máquina Cuando el músico se acercan y sorprenden las canciones Una maria misteriosa se apodera reparamente Música busca música, música, música Y no conecta con la gente Si no conecta en la máquina Que me pedirá la vida Se expresa en la máquina De la noche y de chiquilla y de cantar De todos los hijos Se juega la vida, se refuerza la maquina, de noche y de día y el cantante por los músicos, se juega la vida, se juega la maquina, de noche y de día y el cantante por los músicos. Se juega la vida, se refuerza la maquina, de noche y de día y el cantante por los músicos, se juega la vida.